Autoridades gubernamentales informaron hoy que el Hospital Regional del Seguro Social en San Miguel dispondrá unidades de cuidados intensivos para atender a pacientes de COVID-19. El hospital cuenta con los equipos de salud necesarios para atender a todos los pacientes de COVID que podamos recibir. Tenemos una capacidad de 150 camas. El ministro de Salud, Francisco Alaví, aclaró que todo el esfuerzo realizado hasta el momento no se habría podido realizar sin el apoyo de los distintos sectores del país. Tenemos también claras que todas las intervenciones que los y las salvadoreñas están teniendo son sumamente importantes, son clave para el manejo de esta enfermedad. Seguir las medidas de recomendación, seguir todas las acciones que van enfocadas a la restricción y al distanciamiento social van a garantizar que podamos tener los efectos negativos menores posibles en el país. Las autoridades salvadoreñas hicieron un recorrido por las instalaciones del Complejo de Salud, en el cual se constató el equipo con el que el Hospital Regional cuenta. Alaví brindó información sobre la situación en los albergues y centros de cuarentena. Aclaró que no solo se le brinda atención al infectado, sino que también es importante vigilar los nexos epidemiológicos por la alta posibilidad de contagio. Este fue un informe para la prensagrafica.com Gracias. 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 Gracias.